¡Hola! Supongo que no sabrás utilizar esto. Es el alimentador automático de los dinosaurios. No se me ocurre nada. No seré tan listo como un dinosaurio. ¡Imposible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Genial! ¡Pero aún quedan más sueltos! ¡Suscríbete al canal! ¡A la primera! ¡Ahora solo debemos preocuparnos de esos aterradores carnívoros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, eso es. Ya nunca volverán a pasar hambre. Salvo los carnívoros, claro. Aunque para eso estará aquí el personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver si me trasladan con los dinosaurios más tranquilos. Yo no me acercaría a los dilofosaurios. Pueden escupir veneno y lo harán. ¡Es un veneno de lo más pegajoso! La semana pasada tuve los pies pegados un día entero. ¿Alguna vez estuviste saltando todo un día? ¡Es agotador! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué se están enfermando? ¿Será por algo que comen? ¿Cómo voy a poder curarlos? Ah, Paula. Estaba pensando algunas teorías sobre el Triceratops. Tengo que probar la velocidad y precisión con la que cargan las cosas. Por eso preparé esos blancos. Pero el Triceratops parece que no quiere operar. También necesito tomarle una radiografía a uno. Como era de esperar, no está resultando fácil. ¡Fascinante! No me esperaba estos resultados, aunque aún necesito obtener datos sobre su velocidad y precisión al cargar. ¡Triceratops! ¡Fascinante! ¡Fascinante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero qué habilidad veterinaria! ¡Nunca, nunca jamás olvidaré quién eres y lo que hiciste por mí! Perdón, ¿quién eres exactamente que hiciste por mí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es maravilloso! ¡Hiciste un gran servicio a la ciencia! Tengo algo que podría servir como recompensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.